Goku vs Broly, Vegeta vs Broly, Gogita vs Broly Si es real, podría valer una fortuna Las teorías amigos están a la orden del día Y al parecer esta es una de las que está golpeando cada vez más fuerte Ya que como dije en mi video anterior, resulta bastante curioso que Toei Animation Haya liberado la remasterización de la película El Poder Invencible, la película de Bardak y la película de Gogeta Y dos de esas películas tienen relevancia en esta nueva película de Dragon Ball Super del 2018 Ya saben, el villano va a ser Broly, referencia a la primera película Bardak también aparece Y ahora la pregunta es, si Gogeta aparecerá Acompáñame en este video a descubrirlo, así que releven su ki que vamos a comenzar Primero empecemos con una breve introducción del personaje Gogeta, como todos sabemos, es el resultado de la fusión entre Goku y Vegeta Al realizar la danza de la fusión correctamente Y la segunda fusión Saiyajin que se realiza a través de la danza durante la serie de Dragon Ball Z Gogeta es un personaje exclusivo del anime que nunca apareció en el manga Su voz es doble al contener voces de Goku como de Vegeta Y se destaca en el estado de Super Saiyajin 4 El cual supera los poderes de Goku y Vegeta en dicha transformación Por su increíble velocidad y poder es considerado como uno de los personajes más poderosos Dentro de la serie de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT Su contraparte es Vegito, la fusión de los pendientes Potara Su nombre proviene de la amalgama de nombres de Goku y Vegeta Usando la sílaba Go del primero y Geta del segundo Si, ya sé que aquí le decimos Gogeta Pero la pronunciación correcta sería Gojita Porque ya sabemos que Vegeta en japonés es Vegita En fin, Gogeta viste la característica chaqueta de los guerreros Metamorf Sin embargo, su chaleco tiene un esquema de color diferente al de Gotenks El relleno alrededor del cuello y las sombras del chaleco son color rojo-naranja Representando a Goku Y el resto es de color negro En cuanto a las piernas, utiliza un pantalón blanco El cual sujeta con una cinta azul celeste Y porta unas tobilleras también azules Representando el color de Vegeta ¡Guapo! ¡Guapo! Me acabas de mojar lo que viene a ser el ano Se me ha dilatado de la hermosura que desprendes En cuanto al rostro, al dibujar una línea vertical simétrica Que divide el rostro de Gogeta a la mitad Se puede distinguir a Goku del lado derecho Y a Vegeta del lado izquierdo Por otra parte, el cabello mantiene una forma similar a la de Vegito Con las únicas diferencias de que Gogeta solo tiene libre un mechón de pelo en lugar de dos Y el cabello termina en forma de pico de viuda como Vegeta Aunque son similares, Gogeta tiene rasgos de personalidad diferentes a Gotenks Y es imposible saber cuál de las personalidades es la dominante Gogeta posee una estructura similar a la de Goku Es alto y delgado y su transformación en Super Saiyajin mantiene la piel color melocotón de Goku Mientras que la fusión fallida, Beku, utiliza la piel color canela de Vegeta Así como los ojos rasgados de este Aunque su creación es de una manera similar La personalidad de Gogeta es diferente a la de Vegito A diferencia de Vegito, su fusión tiene un límite de tiempo relativamente más largo Gogeta establece el deseo de acabar rápidamente con Janemba Y no tiene ningún deseo de jugar en su primera aparición Prefiriendo no ser llamado por el nombre de sus fusionados Puesto que sus apariciones han sido limitadas y cortas Resulta difícil afirmar si su personalidad es un compuesto de la de Goku y la de Vegeta La seriedad de Vegeta y el sentido de justicia de Goku O una personalidad completamente única En Dragon Ball GT, como Super Saiyan 4 Su personalidad si es como la de Vegito Ya que en esta forma se muestra muy confiado Disfrutando, fastidiando y humillando a sus enemigos Gogeta aparece por primera vez en la película El renacer de la fusión Goku y Vegeta Gogeta hizo una aparición durante el final de la película Después de que Janemba se transformara Y se hiciera demasiado poderoso para Goku y Vegeta Goku le enseñó rápidamente la danza de la fusión a Vegeta La danza de la fusión debe realizarse correctamente Para crear un guerrero muy potente Pero Vegeta no lo hizo adecuadamente Esto dio lugar a una fusión mucho más débil llamada Beku Bueno, pero, pero esto que es Pero esto que es Beku no era rival para Janemba Y durante 30 minutos debió esquivar de manera cómica todos sus ataques Y a pesar de ser muy débil Su personalidad sigue siendo la de Gogeta Super Saiyan 4 La segunda vez Mientras Paikuhan entretenía a Janemba La danza de la fusión se realizó correctamente Y Gogeta nació Después de una impresionante demostración de velocidad y potencia Gogeta remató a Janemba con el rompedor de polvo estelar O rompedor de almas como dirían algunos Con la eliminación de la energía negativa que había creado Janemba Gogeta miró hacia el joven ogro Quien huyó de inmediato cuando él miró a Gogeta Como vimos en los análisis de los capítulos de Dragon Ball GT Durante la pelea con Omega Shenlong Goku y Gogeta se fusionaron La fusión no tuvo éxito porque solo duró 10 minutos Debido a la necesidad del gran poder por parte de los dos Debido a esto Goku se vio obligado a derrotar a Omega Shenlong con la Enkidama Universal Gogeta pudo haber derrotado al dragón de una estrella Ya que solo se dedicó a burlarse de él Aunque antes de que se terminara el tiempo de la fusión Gogeta logró dispararle su Big Bang Kamehameha Con el cual casi logra matarlo Se desconoce su verdadera fuerza Ya que su pelea contra Omega Shenlong Él solo estaba jugando Algunos teorizan que Gogeta solo multiplica El poder del Super Saiyan 4 por 10 Ya que en algunos juegos Sale que el Big Bang Kamehameha se multiplica por 100 Porque todos sabemos que Goku Super Saiyan 4 Multiplica su poder también por 10 Así que 10 por 10 es 100 Matemáticas hijo Con eso alegarás pero los números no mienten Cosa que desde mi punto de vista es totalmente erróneo Ya que el dragón de una estrella Era capaz de derrotar a Goku Super Saiyan 4 Y cuando se convirtió en Omega Shenlong Absorbiendo todas las esferas del dragón Él dijo claramente que sus poderes Habían sido multiplicados por 10 He aumentado mis poderes de una manera impresionante Creo que es mayor a 10 veces lo que tenía antes Quizá tú no lo sepas porque estás ciego Pero al expulsar un poco mis energías Todo salió volando de aquí Entonces cuando apareció Gogeta Si supuestamente sus poderes multiplicaban por 10 al Super Saiyan 4 La pelea debió ser bastante pareja Pero no fue así Se notaba que Gogeta era ampliamente superior Por otra parte En la revista Beyond del 2004 Anunciaron su operación en Dragon Ball Z Budokai 3 Mi videojuego favorito Donde curiosamente vemos un pequeño fragmento Donde Gogeta se enfrenta nada más y nada menos que a Broly Además aquí se estableció que el nivel de poder de Super Gogeta Es alrededor de 2.500 millones El más alto declarado oficialmente Es de más de 8.000 En el segundo volumen de Dragon Ball GT Perfect Files Dice que Gogeta Super Saiyan 4 Es docenas de veces más fuerte que un Super Saiyan 4 Cosa que como acabo de explicar Como que no tiene mucho sentido En la versión extendida de la película La batalla de los dioses Goku dice que incluso Si se fusionara con Vegeta No podría ganarle a Bills Y en uno de los videojuegos más recientes Dragon Ball Xenoverse Gogeta Super Saiyan 4 Dice que es posible que él le pueda ganar a Bills Cosa que Bills responde Que su poder no es para nada malo En cuanto a sus técnicas Todos ya lo sabemos Tenemos el Super Kamehameha El ataque Big Bang El Big Bang Kamehameha Y todas las técnicas tanto de Goku y de Vegeta Pero Gogeta no solo ha aparecido en su forma obesa También ha aparecido en su forma delgada Gogeta apareció únicamente en su estado flaco En cartas coleccionables Así como el Dragon Ball Z Si el jugador no logra hacer la fusión correctamente Y hablando un poco del más reciente Dragon Ball Heroes En este videojuego Gogeta tiene el Super Saiyan 2 Llegando a un poder de 5 mil millones Esto según la revista V-John del 2004 También llegó a su forma Super Saiyan 3 Y por si fuera poco También tiene su forma de Osaru Dorado Bueno pero Pero esto que es Pero esto que es Ya ven como les digo Que en este videojuego Cualquier cosa puede pasar Esta forma se reveló en diciembre del 2014 Gogeta es capaz de utilizar La transformación de Osaru Dorado En el juego Como parte de la octava misión de la serie Gogeta en esta forma Tiene su clásica ropa del planeta Metamor Y mantiene su peinado Que tiene en su forma de Super Saiyan Aunque sea un Osaru Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham Vaya al grano maldita sea Ahora ¿Será posible que lo podamos ver En la nueva película de Dragon Ball Super Para este año 2018? Pues desde que Akira Toriyama Decidió hacer canónico a Broly Las posibilidades son infinitas Incluso en el trailer pudimos ver Al mismo Bardak Si, ya sabemos que este último Es canónico 100% Pero aún así estamos hablando De una película Una película Que en mi opinión Si no es adaptada al manga O al anime Sería como una de las tantas películas De Dragon Ball Z Que hay por ahí Las cuales no pertenecen Al canon oficial De Dragon Ball Y según mi opinión Creo que este arco Del origen de los Saiyajins Y de Broly Debería adaptarse en el anime En un hipotético caso De que Dragon Ball Super Vuelva en el año 2019 No sería ninguna sorpresa Ya que se lo hizo Con Dragon Ball Z La batalla de los dioses Con la resurrección De Freezer Y no viene al caso Pero hasta la película De Boruto Fue adaptada al anime Tal parece que ese Es el nuevo protocolo Que ha salido en Japón Hacer primero Una película Para medir El interés De los fans Para posteriormente Hacer una versión Extendida Gojita es un personaje Fantástico Sería genial Verlo en Dragon Ball Super Yo sé que en su momento Dije que era imposible Que Goku y Vegeta Se fusionaran Debido a la diferencia De estatura Pero como dije anteriormente Si Toriyama Hizo canónico Al mismísimo Broly Simplemente por su nivel De popularidad ¿Por qué no hacer Canónico a Gojita? Quien es otro personaje Aclamado por la fanaticada Hasta Snoop Dogg Es fan de Gojita Así que ¿Por qué no? Yo no le veo Ningún impedimento Vegeta si sabe Los pasos de la fusión Metamor Ya que en Dragon Ball Z Mientras estaban En el estómago de Boo Goku le sugiera a Vegeta Fusionarse Por estos pasos Pero Vegeta se niega Porque obviamente No quiere hacer Esas poses tan ridículas Pero la idea De Toriyama Estaba allí Estaba presente En su manga Original Y no está de más decirlo Pero en el pasado Akira Toriyama Ya ha dibujado A Gojita Super Saiyajin Y bueno Eso ha sido todo En esta ocasión Cuéntanos Si eres de un futuro cercano Dinos ¿Gojita apareció En la película De Dragon Ball Super? Háznoslo saber En la caja de comentarios Y nada Si les gustó el video Se agradece inmensamente El poderoso like Nivel Dios Azul Suscríbete para más videos así Y comparte el video Con todos los fans de Dragon Ball Síguenos en Facebook Y en Twitter Para un contacto más directo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!